Hola queridos amigos, les saludo a Carla Molina de Young Leading Costa Rica y estoy acá, no me pude aguantar, paré lo que estaba haciendo y me jalé a Samantha para que me ayudara a grabar este video porque tenemos hoy ya en nuestra tienda nuestros kits VIP que acompañan las entradas VIP a nuestra convención latinoamericana 2020 que tendrá lugar en octubre y estamos super emocionados porque ya tenemos entradas vendidas, sin embargo a este momento no teníamos todavía los kits y ya los tenemos acá. Así que les vamos a contar que trae este kit y por qué razón ustedes no se lo pueden perder. La convención latinoamericana es un evento importantísimo porque vamos a tener cosas interesantes que nos van a elevar al siguiente nivel en nuestro bienestar, en nuestra vida diaria, nuestro negocio, el uso que le demos como consumidores, o sea los beneficios son muchísimos de participar en este extraordinario evento y vamos a ver qué trae nuestro kit VIP de cumbre latinoamericana. Así que lo tengo con Alejandra para que ella les cuente qué es lo que viene acá. Bueno familia John Lili, y realmente más que felices, es una oportunidad que no se pueden perder. Cumbre 16, 17, 18 de octubre viene cargada de muchísimas sorpresas, mucho conocimiento, pero más allá del conocimiento es el lujo que podemos darnos hoy de decirles a ustedes en Costa Rica que pueden estar sentados en primera fila con una experiencia extraordinaria, porque este kit realmente es un lujo, vean la belleza de estuche, vamos a quitarlo aquí. Eso es madera. Sí, es madera, ok. Hermoso, vamos a ver qué dice, kit transformación Cumbre Latam 2020. Tal vez no estemos juntos, pero estaremos más conectados que nunca. Diferentes nacionalidades unidas durante tres días. Nos capacitaremos, fortaleceremos lazos y compartiremos nuestra pasión por los mejores aceites esenciales. Juntos en nuestra cumbre latinoamericana digital. Esta caja es un lujo, desde el momento que, no sé, quisiera que de verdad la tuvieran, es preciosa, es de madera, vean nada más la belleza. Dice, por mejorar vidas, por un planeta más verde y un futuro más brillante. Vamos a ver qué trae el kit de Costa Rica. Mira, Carla, qué belleza. Vamos a ver, esto trae por acá, voy a hacer mi aborado difusor a un ladito por acá. Este difusor no está aquí por casualidad, no. Ya les vamos a contar de qué se trata el asunto, para que no se pierda la parte del área, ok. 15 talleres súper interactivos, va a tener la posibilidad de disfrutar la persona que compre este kit. 15 talleres realmente súper valiosos con profesionales de altísimo nivel y esto justamente es para nuestros talleres de belleza con los aceites esenciales. Wow, está divina, es una vincha, aquí en Costa Rica le llamamos vincha, en otros países bandana, con velcro adhesivo, brandeada, y me imagino que esto lo vamos a poner a la hora de hacer nuestros talleres. Y me encanta porque nos queda para nosotros para poder participar de todas las actividades. Lo que hay en este kit está estratégicamente pensado, no solamente para que lo utilicen en la cumbre, sino porque nosotros estamos planificando muchísimas actividades más, para que ustedes puedan sacar el mayor provecho. ¡Qué guapa! Me la quito, ¿verdad? Súper linda, así nos queda para todas las demás actividades que vamos a hacer. Todavía no es mía. A mí me encanta abrir regalos, me encanta abrir estas sorpresas. Vean nada más lo que vamos a abrir acá. El visor de realidad virtual. Vean qué lindo. Carla, mira qué belleza. Desde aquí para que me ayuden. ¿Qué es esto? Es el visor de realidad virtual. ¿Por qué? Porque realmente nos pusimos una flor en el ojal para que ustedes tengan una experiencia inolvidable. ¿Cuántas fincas tiene John Lee en alrededor del mundo? Muchísimas. Son nuestras propias fincas y los vamos a llevar de una forma virtual a que conozcan cada una de nuestras fincas. A que estos talleres que estamos planificando, realmente ustedes estén totalmente en el lugar, en primera fila, viviendo la experiencia. Yo creo que es una experiencia aún mucho más cercana que si estuviéramos en ese momento, en ese lugar. Claro. En realidad es una oportunidad única de conocer varias de nuestras fincas durante la cumbre latinoamericana y todas las otras que vendrán progresivamente. Ya vamos a tener nuestro lente de realidad virtual porque ustedes habrán recibido esta caja con los lentes al comprar su entrada para la convención. Así que, bueno, esto se coloca por acá y vamos a poder tener una experiencia de 360 grados. Esto quiere decir, cuando yo me coloco este visor, puedo ver la proyección de la finca hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia la izquierda y hacia la derecha, como que si yo estuviera físicamente presente en esa finca. Esta es parte del kit VIP. Vamos a ver. Ay, ven qué belleza. Esta caja va a quedar también no solamente para que ustedes guarden todo, sino que vamos a poder armarla de una forma súper ordenada, que es esto que nos está aquí enseñando Carla, y vamos a poder guardar nuestros aceites esenciales en esta caja de lujo. Estas son las divisiones de la caja. Ok. Veo que el paquete trae varias divisiones. Ah, viene para poder armarlas. ¿Ves? Entonces, estas piezas se encajan entre sí y van a poder formar como una malla, acá, poniéndolas así, una malla, en donde luego se coloca dentro de la caja con un cuadriculado que les va a permitir utilizarla después para colocar sus aceites y calza exactamente con la medida de la caja. De lujo. Para que guarden sus colecciones de lujo en una caja de lujo. Ay, ¿qué más hay por aquí? Miren qué lindos, los probadores para el taller de perfumería. Bellísimo. Vamos a ponerlos por acá. Qué belleza de agenda. Para que hagan sus anotaciones. Para que apunten todos, no pierdan un solo detalle, pero en una agenda de lujo. Bueno, no estoy segura si esto va a alcanzar porque tomar nota de 15 talleres brindados por expertos realmente va a ser un trabajo. Vamos a ir a disfrutar, pero por supuesto el aprendizaje implica tomar muchas notas y esta libreta está de lujo. Y el lapicero también. Se acompaña con nuestro lapicero John Lennie también. Así que esto viene como parte del kit. Vamos a ponerlo por acá. Y no quedamos ahí porque tenemos los aceites que utilizaremos en cada uno de estos talleres también. Y en el caso de Costa Rica tenemos copayma de 5. Mi favorito. Paz y calma 2. Uy, qué rico. Un limón vitality. Uno de los consentidos de todos, la lavanda también. Y miren nada más el lujo. Un aceite de valor. Qué belleza. Un kit realmente súper completo. Vean la caja. Qué linda y qué espaciosa. Trae como, trae 5 posiciones para aceites de 15 ml adentro también. Exactamente. ¿Cómo pueden adquirir su entrada? ¿Cómo pueden ser parte de esta experiencia? Y ojo aquí, porque solo tenemos, ¿cuántas? Tenemos un cupo limitado. Teníamos 100, pero ya no. No, nos quedan 75 entradas disponibles ubicadas en 15 paquetes de 5. O sea, ¿de qué se trata esto? Se trata de que si lo adquieres de manera de paquete, vas a poder obtener no solamente un mejor precio, sino que vas a obtener el envío gratuito y también vas a poder obtener la posibilidad de participar en unos sorteos especiales en los cuales van a participar únicamente los 20 equipos que recibieron su entrada VIP. En este sentido, los paquetes de, o los regalos más bien, están súper lindos. Vamos a estar sorteando 4 paquetes de 125 PBs para cada equipo ganador en este sorteo y el premio principal va a ser un difusor Aria. Así que realmente apúrense, solamente tenemos 15 paquetes de entradas en este momento y deseamos que ustedes no se pierdan esta experiencia VIP y puedan, por supuesto, aprender tantísimas cosas que tenemos para enseñarles durante estos días de convención latinoamericana en el mes de octubre. Y este concurso que menciona Carla es exclusivo para miembros activos de Costa Rica. Y esto significa también, Carla les acaba de explicar, que tenemos 5 premios súper importantes. Pero si usted compra 2 paquetes de 5, adivinen qué pasa. Tienen doble oportunidad de ser uno de esos ganadores. Vamos a hacerlo con una ruleta electrónica. Entonces, si compraron 2 paquetes, vamos a poner su nombre 2 veces. Si compraron 4 paquetes, vamos a tener su nombre 4 veces en la ruleta. Y van a tener muchísima más oportunidad de ser uno de los ganadores de 125 pbs para que puedan cambiar por el producto que ustedes quieran o se pueden ganar nuestro difusor Aria. Bueno, y solamente me resta decirles que en unos minutos van a estar publicando en nuestras redes sociales todo el detalle y toda la información relacionada con esta información linda que les acabamos de compartir. Y deben de correr a compartir con todos los miembros de sus equipos, de sus organizaciones, con todos sus amigos, para que puedan sacarle provecho a esta tremenda oportunidad. Algo que se nos está olvidando comentarles es que pueden adquirir sus entradas VIP en la oficina virtual, en la tienda de La Sabana en San José o bien por medio del call center. Tenemos adicionalmente la posibilidad de financiar su paquete de 5 entradas VIP a 3, 6 meses con tasa 0 o con créditos. Entonces, para poder aplicar estos beneficios, sí deben hacerlo por medio o de la tienda o del call center. En oficina virtual no van a estar disponibles en las opciones de financiamiento todavía, pero sí en la tienda y en el call center. Así que ahorita lo dejamos en sus manos. Muévanse rápido. Como les comenté, solamente nos quedan 15 paquetes de 5 para 15 posibles equipos que quieran integrarse y llevar su crecimiento, su desarrollo a otro nivel en nuestra próxima convención latinoamericana de 2020. José Ale, si tenés algo más. ¡Apúrense! De verdad, porque sé que se van a ir volando y no podemos traer más por el momento. Así que esto es muy valioso para ustedes, es muy valioso para sus equipos. Estamos construyendo historias de éxito y sé que esto es fundamental para el crecimiento de cada uno de sus equipos. Así que ya los invitamos y en este momento, después de que terminemos este video, queda habilitada la posibilidad para que ustedes puedan comprar sus paquetes de 5. Así que a ponerse las vidas, a correr y ser parte de la cumbre latinoamericana 2020. ¡Chao!